Cuando leo en la Biblia como llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del Vierno Salvador. Él quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. ¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar, en el cielo no los convirá ir. Yo espero aquel día aventuroso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor.